Queremos agradecerte por tantas cosas Por tu amor y tu dedicación El ejemplo que siempre ha hecho en ti Como las sombras que tienen en las tardes los ocasos Como llevan las rosas sus espinas Como los sufrimientos llevan llanto de llevar a sentir Aunque no quieras, aunque pasen los días y los años Aunque para olvidarme me malditas Nunca podrás negar que me has querido Tampoco has de negar que te hago falta Jamás podrás borrarme de tu vida Porque me llevarás unido a tu recuerdo Como la luz del sol, como el agua y el viento Porque me llevarás unido a tu recuerdo Porque me llevarás unido a tu recuerdo Como la luz del sol, como el agua y el viento Porque me llevarás unido a tu recuerdo Porque me llevarás unido a tu recuerdo Unido a tu recuerdo Así los tendremos siempre a ustedes tan presentes Los llevaremos con nosotros siempre porque hacen parte de nuestras vidas Gracias por su existencia, gracias por lo que dan a diario a nuestras familias Así que ustedes seguirán siendo esa razón tan importante para sonreír Y como nos encanta que a esta hora se conecten con la señal de Telemedellín Para que hagamos juntos este Entendiendo a mi Abue Este espacio que siempre se llena de tanta música De tantos recuerdos De tantos motivos para sonreírle a la vida Y de tantos motivos para agradecer por su existencia Así que nos unimos a este programa del día de hoy Con sentimiento, con motivos para cantar Así que atrévase a cantar, a dedicar esta canción Porque no, lo puede hacer a esta hora en la pantalla de Telemedellín Como también los invitamos para que se conecten con nosotros A esta media hora de programa Para que tengamos también temas interesantes Conozcamos personajes de nuestra ciudad A esos personajes que conocemos en cada recorrido Y que obviamente tienen muchísimo para contarnos Invitados entonces de una vez a que se conecten con nosotros Con el programa Entendiendo a mi Abue Una vez más la consigna de cuidarnos Y principalmente cuidarlos a ustedes Así que por eso seguimos transmitiendo De nuestro canal Parque Gabriel García Márquez Esperamos pronto volverlos a visitar Volvernos a encontrar así sea a la distancia Vernos, hacernos caritas Mandarnos abrazos a la distancia Pero queremos que estemos aliviados Y sobre todo ustedes Así que a cuidarse muchísimo con el uso del tapabocas A lavarnos las manos Y con el distanciamiento Por lo pronto los invitamos al tema del día de hoy Como siempre con invitados Que se suman a esta experiencia Entendiendo a mi Abue Hoy con el tema Vamos a subirnos bien el tapabocas De edadismo Vamos a saber qué es esto En qué consiste Y para ello nos acompaña una amiga ya de la casa Y también gerontóloga Ángela Sierra Con quien vamos a conversar justamente de este tema Angie me encanta saludarte ¿Cómo estás? Bienvenida a Entendiendo a mi Abue Muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien ¿La familia bien? Todos vamos muy bien Bueno, eso me alegra mucho Muchas gracias Bueno, Angie Hoy un tema bien interesante Que además nos vas a ayudar a entender un poco Y es lo que tiene que ver con el edadismo ¿Qué es justamente esta palabra? Bueno, tenemos definido como que el edadismo Es esa discriminación social Que se hace en razón de la edad Es decir, cuando le empezamos a poner límites A cada una de las acciones que se van a realizar Hacemos convocatorias públicas Y le ponemos un límite Solo hasta los 50 Solo hasta los 59 Tenemos concebido entonces Una persona mayor a partir de los 60 años Hombres y mujeres a partir de los 60 Se consideran personas mayores Esta discriminación social Tiene un efecto absolutamente negativo En la salud de las personas Porque nadie podrá hablar más De ese estigma que se siente Cuando a ti te empiezan a rotular En razón de la edad Aquí quiero hacer un reconocimiento al programa O sea, ustedes están haciendo Una labor importantísima Es llegar a esa voz De que las personas mayores Son absolutamente vitales Tienen muchísimo para enseñarlos Tienen unas condiciones especiales Algunos, pero unas capacidades asombrosas Y ustedes lo han demostrado En cada uno de los programas que ha presentado Y eso es justamente, Angie Lo que queremos De que ustedes en casa Sigan sintiendo esa vitalidad Esa importancia Y todo lo que ustedes tienen Para brindarnos Además, porque nuestra cultura Empieza desde muy temprano Cuando justamente eso A lo que hacía referencia De ir postulando perfiles Menores de 30 años En fin Y ahí se va haciendo Esa depuración de las edades Mientras que estamos acostumbrados O tenemos esa conciencia De que en otras partes del mundo Las personas mayores Son las que todavía van Trabajan Entonces los encuentran Realizando diferentes actividades Aunque como sociedad Tengamos, Ángela Esa postura Y esa posición De que nos han enseñado Eso con las edades ¿Cómo hacer ese trabajo Desde las familias? Porque hay veces También caemos en No, usted no vaya a hacer eso De pronto se aporrea De pronto se cae Entonces casi que es algo Que traemos Muy con nosotros Desde el núcleo familiar ¿Cómo trabajar en ello? Para seguirlos haciendo Sentir importantes Y no por hacerlo sentir Sino porque realmente Ellos son muy vitales Y tienen mucho para dar Sí, realmente porque lo son Entonces finalmente Desde casa ¿Qué hacer? Uno reconocer ese valor Ese legado Que nos da esa persona mayor Y ser conscientes De que habrá algunos cambios En el tema de salud O en el tema mental Pero debemos procurar O sea, es una tarea personal Que nos tenemos que asumir Y es que debemos Dejar ser al otro Ser persona mayor No indica en ese imaginario Que nos enseñaron De que es una persona Enferma, frágil Que hay que ayudarlo Absolutamente para todo Entonces nuestra tarea Y nuestra misión Es dejar que la persona mayor Sea ella Que exprese su sentir Que haga todas las actividades Que le ha gustado hacer Y algo absolutamente importante Que su palabra Sea tenida en juego Porque digamos Que ahí empieza La discriminación Y con esta discriminación Tenemos una afectación A la salud Y por ello Empezamos a hacer Un aislamiento Y ese aislamiento social Enferma De una manera Negativa A las personas mayores Entonces digamos Que como ciudad Que como habitantes De Medellín Y cada uno En nuestra casa Tenemos que velar Por limitar Esos estereotipos negativos Que tenemos Frente a la vejez Y frente al envejecimiento Y empezarlo Como siempre lo digo Desde asumir Mi propio envejecimiento Cuando yo asumo Y reconozco Que toda la especie viva Pasa un ciclo Pasa un proceso Que envejecemos Allí empezamos a valorar Mucho más A las personas mayores Entonces En casa Permitan que la mamá Participe en las labores Permita que la mamá Si está en una silla de ruedas Pues nos puede colaborar Pelando las papas Por ejemplo Haciendo alguna de las acciones Pero Tenemos que trabajarle también A esa tendencia De que lo vamos a sentar En una silla O sea Es un ser absolutamente especial Pero No lo debemos limitar Ahí es donde Caemos mucho Los hijos Y los nietos A querer que nuestros mayores Como son tan hermosos Los dejamos Sentados Sin ninguna actividad Entonces Importante Reconocer al mayor Valorarlo Y ponerlo En actividades Que él puede hacer A su medida Y a su capacidad Absolutamente necesario ¿Para qué? Pues para que él Se sienta bien Para que él Se sienta parte de Cuando te empiezas A ser parte De ese núcleo familiar Cuando ese rol Como mayor Todavía se reconoce Pues definitivamente El cambio mental ¿Y qué encontramos Con los mayores? ¿Qué nos muestran Las cifras? Que finalmente La persona Que ha asumido Su envejecimiento Y su vejez Que su núcleo familiar Lo reconoce Cada vez Asume más Los cambios Que se presentan Normales Con el envejecimiento Mientras Que las personas Que han sido relegadas Que las personas Que han hecho a un lado Finalmente Cualquier enfermedad De las que pueden llegar En la vejez Lo afecta De una manera Mucho más grande Ángela Para ir concluyendo El tema Del día de hoy Esa invitación Que hacemos Desde las familias Desde el interior De los hogares Justamente Para esa Conciencia De ser Muy Bueno De creer Obviamente De que ellos Son muy activos Y que pueden estar En esas actividades Aún haciéndolas Pero esa invitación También para quienes Nos ven Y tienen empresa Y están contratando Personal Para que se animen Y leen la oportunidad A las personas mayores Porque con toda Esa experiencia Toda esa disciplina Los juiciosos que son Seguramente También serán Un aporte muy importante Para nuestra sociedad Claro que sí Pues ya lo hablamos En casa Y a nivel social Pues absolutamente Necesario Que nuestras mayores Estén todavía Produciendo Estén dando Toda esa capacidad Importante En ocasiones Cuando pensamos En el tema De jubilación Porque nos ponen Un límite De edad Para decir Que hasta aquí Que solo trabajamos Hasta los 62 64 66 Porque no permitimos Que esa persona mayor Empiece A hacer devoluciones De toda esa capacidad Que aprendió A medida que Vemos caminando En la vida Nos encontramos Cada vez Más personas mayores Con muchísimas capacidades Y con deseos De emprender Con deseos De aportar Todo ese conocimiento Las empresas Pues digamos Que estamos esperando Que se apruebe La ley del último empleo Y esperamos Que allí Todas las entidades Asuman esa conciencia De que los mayores Tienen muchísimo Que aportar En el tema laboral Y es en todos Los renglones En la educación En el tema operativo En el tema ejecutivo Entonces tenemos Que propiciar Ese espacio laboral También para que La persona Mientras esté En actividad Va a estar Mucho más sano Va a ser Más aportante Tiene una mirada Y una visión Muchísimos más amplia De las cosas Entonces pienso Que es un factor Importante Que tener en cuenta Pues desde las casas Entonces a empezar A trabajar Es el tema Del edadismo Que recuerden Que es esa discriminación A las personas mayores Porque de verdad Todavía tienen muchísimo Para dar Y tenemos que empezar A trabajar justamente En esa manera Como nos referimos A ellos Angie muchas gracias Un feliz día Muchas gracias Por habernos acompañado Un gusto Un gusto estar aquí Y un buen día para todos Muchas gracias Ahí teníamos a Ángela Sierra Gerontóloga Hablando de este tema Del edadismo Recuerden que ustedes Obviamente en Entendiendo a Mi Agüe Arroba Telmedellín.tv También nos pueden ir Sugiriendo temas Para que nos sumemos A estas buenas conversadas En Entendiendo a Mi Agüe Bueno Y conociendo personajes Y justamente De los que tienen muy claro Que hasta que tengan Ese último aliento Se quieren dedicar al trabajo Tenemos a este personaje A Luis Alfonso Quien todavía hace radio Canta diferentes actividades Para sentirse muy vital Así que aquí lo tenemos A Bien Entendiendo a Mi Agüe Para que ustedes lo conozcan La música y el periodismo Se combinaron Para sacar lo mejor De Luis Alfonso Gil Montoya Él A sus 72 años Luce vital Enérgico Y cada mañana madruga Darle rienda suelta A su pasión La radio Por eso subo retumbo En el estudio De ondas de la montaña Mientras lee las noticias Vayan a nutrir Esos presupuestos municipales La pasión Y la vocación De ser objetivos En la noticia Ser unos críticos Conscientes Y analistas De la noticia Y esto Nos ha dado Forma de servirle A la gente Luis Alfonso Es ingeniero químico Y contador público La afición por la música Es una herencia familiar Que pudo cultivar Y perfeccionar En el conservatorio De la Universidad De Antioquia De ahí Que sea una de las partes Fundamentales De su vida Bueno Empezamos a desarrollar Las noticias Que tenemos Para este La música Debe tener Una expresión De arte Complementada Con una escuelita Entonces allá Pues tuve la oportunidad De hacer técnica vocal Y solfeo Armonía Y piano complementario Y eso pues Me dio las posibilidades De estar En el Teatro Colón Con Zarzuela En Bogotá Y aquí Allá estuve con El maestro Jaime Bansur Y aquí en Medellín Con el maestro Jaime Santa María Hicimos también En el Teatro Pablo Tobón Y en el Teatro De la Universidad De Medellín Dos almas Que en el mundo Su voz se desliza Entre tangos Y boleros Y por supuesto Él ve el canto Lo que Luis Alfonso Considera una terapia Para reducir el trajín De una vida laboral Bastante agitada Por eso Cada que cierra los ojos Y se deja transportar Con su voz Él sabe que ahí Está la alegría De su vida Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Estás viendo Entendiendo a mi abue Esto es Entendiendo a mi abue La señal de Telemedellín Y bueno Siempre les estamos diciendo Que por estos días De autocuidado Donde queremos Que ustedes estén bien Y obviamente Nosotros también cuidándonos Para cuidar a nuestras familias Les decimos Que siempre estamos Muy pendientes De ustedes En cualquier barrio En cualquier rincón De nuestra ciudad Pues vamos a estar Muy pendientes Como les decía Para saber que están bien Para saber que están Haciendo esas actividades Que están en compañía De sus familias Y que se están cuidando Así que disfrutamos De esas imágenes Que nos regalan ustedes Y donde por supuesto Disfrutamos de su compañía Así sea a la distancia Y seguimos desde Canal Parque Como les decía ahorita También con estas postales Estas imágenes De florecitas De naturaleza De aves De mariposas Las mariposas de Macondo Gabriel García Márquez En este espacio Que también quiere llenarlos De un poco de tranquilidad A esta hora Miren Mensajes que llegan A través de las redes sociales También donde ustedes Se suman A esta experiencia bonita De rendirle un homenaje A sus abuelos Pues acá tenemos un mensaje Que queremos leer desde ya Porque esas abuelitas Que están en el cielo También siguen cuidando De nosotros Así que tenemos un mensaje Muy bonito hoy Para decir Abuelita Siempre serás mi gran amor Fuiste mi ejemplo A seguir Gracias por tu amor Y tus enseñanzas Dice Sebastián Londoño A esta hora En la pantalla de Telemedellín Para rendirle un homenaje Lleno de amor A su abuelita Así que nosotros También nos sumamos a él Y pedimos Porque esa abuelita Desde el cielo Siga cuidando de sus nietos Así que nos da Muchísima emoción También leer estos mensajes Bueno Y después de esta emotividad Y este momento tan bonito También que tal Si nos vamos a ver Esas imágenes Que nos regalan Las redes sociales Donde ustedes Obviamente muy activos También han empezado A participar con la tecnología Porque es el momento De mostrar a uno De esos abuelitos Bonitos que nos encontramos Y justamente De este que es Un tremendo bailarín Así que vamos a verlo Y me gusta esta imagen Justamente para hablar De lo que hicimos En el tema del día de hoy Y el edadismo Ahí ven que ellos No tienen límite De nada Disfrutando con su nieto De estos bailes modernos Así que vamos a darles Ese espacio Que ellos se merecen Además que también lo hacen Bien por ese abuelito Me encantó ese baile Bueno Edadismo Como el tema del día de hoy Revisemos como siempre juntos El tema a través de este gráfico Para que estemos muy pendientes Y justamente no vamos a caer En el tema de esa discriminación Por la edad adulta Que recuerden que Más que rápido Vamos a llegar al día de allá Disociar vejez de enfermedad Nada tiene que ver Listo Procesos de la vida naturales Que llegan Y que debemos afrontar Pero por supuesto También fomentar Ese contacto integral con ellos Fomentar esas actividades Fomentar ese valor por ellos Además de todo lo positivo Y bonito que tienen todavía Para brindarnos Así que ojo con todo esto Importante Que estimulen sus habilidades Y fomentemos así El amor propio Por ellos mismos Y por este momento De la vida Que tienen Bueno Continuamos en Entendiendo a mi abue Este momento Que nos gusta tantísimo Porque ustedes Nos han estado mostrando A sus abuelitos Nos gusta conocerlos Recuerden que En Entendiendo a mi abue Arroba telemedellín.tv Ustedes nos los pueden presentar Aquí está Como ella ha denominado A este combo de abuelitos Amores Y hoy nos los presenta En la pantalla de Telemedellín Yo me llamo Melvia Y amor es Es mi bisabuela Y ese le encanta Con su bastón Le gusta la vida En celeste Se en pijama Como Oli Muchos éxitos Pero sobre todo Muchísima salud Vamos a seguirnos cuidando Estamos muy pendientes De ustedes Porque los queremos sanos Y los queremos aliviados Y junto a nosotros Y bueno Despedimos el programa Del día de hoy Como siempre lo hacemos Con la música de los vieco Con nuestros amigos Y esta canción Que dice Noches de Cartagena Desde la romántica Cartagena También llegan Esas notas Esas melodías Que les queremos dedicar A ustedes Así que A cada uno Que a esta hora Está conectado Con Entendiendo a mi abue Les dedicamos esta canción Además con cada una De estas florecitas Que hacemos llegar Hasta sus casas Recordarles que los queremos Muchísimo Y por supuesto Que sigan muy conectados Con toda la programación De Telemedellín Aquí te ves Noches de Cartagena Que fascina Con el suave rumor Que tiene el mar Donde la brisa cálida murmura Toda una serenata tropical Allí es donde quisiera estar contigo Con la luna y la arena Y ese mar Y que juegue la brisa Con tu pelo Y las olas que venga A arrullar Noches de Cartagena Tan divinas Tan divinas Lindo rincón Caribe Y colonial Te amo Para mi Y la brisa Y la brisa Y el norte Y la brisa Y la brisa Y la brisa Y la brisa Y que juegue la brisa con tu pelo y las olas que vengas a rullar. Noches de carcajena tan divina, lindo rincón caribe y colonial. ¡Gracias por ver el video!